Es la hora Es la hora Es la hora De salir afuera Y esa noche vamos a pasarlo bien Deja atrás los miedos, toca enloquecer Come una canción que sea de reggaeton Y mueve las caderas al ritmo del rock Bailando, baba, bailando contigo Bailando, yeah, yeah Bailando, baba, bailando contigo Amigos de fiesta bailando Amigos de fiesta bozando Amigos de fiesta soñando No hay nada mejor Amigos de fiesta bailando